Uno de los graves problemas que tiene este gobierno es que a pesar de que hayan silenciado a buena parte de los medios de comunicación social tradicionales, ahora todo el que tenga un teléfono con cámara puede recoger los testimonios de las atrocidades que a diario comete el gobierno reprimiendo con su bandera de la paz. Un video grabado en Montalbán el pasado miércoles 7 de junio, es una prueba más de ello. Dos guardias nacionales intentan llevarse en una moto a uno de los manifestantes que opone resistencia y se queda en peso muerto en el piso. Dos guardias nacionales más se suman al intento de subirlo en una moto y le bajan los pantalones para tratar de neutralizarlo. Él se ala la franela intentando cubrirse y cuando arrancan otra moto se atraviesa y el joven logra zafarse del guardia que lo sujetaba por detrás y baja los pies de la moto. Otra moto se acerca y el guardia le pisa los pies con el caucho delantero para obligarlo a que los levante y suba a la moto. La moto sigue con los dos guardias nacionales a bordo, uno de ellos sujetando al joven por la cintura. La moto deja de verse por el follaje de un árbol y sale del cuadro del video. Pero el video continúa. Logra captar el momento en el que los dos guardias se retiran en la moto arrastrando al manifestante por el pavimento. La imagen hace recordar la ejecución a la que sometían en la Inglaterra del siglo XIV quienes condenaban por alta traición. Eran atados a un caballo y llevados arrastrados por el suelo hasta el lugar donde luego, casi muertos, serían ejecutados. El suceso, uno de los que ocurrió el miércoles pasado. Durante la represión contra la marcha convocada por la oposición hacia el Consejo Nacional Electoral, se registró a tan solo 24 horas de que el ministro de la defensa, Vladimir Padrino López, le demandara a la Guardia Nacional todo lo contrario. No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea del Estado, de la preeminencia del respeto de los derechos humanos y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Sin embargo, a menos de 24 horas de su exigencia a los guardias nacionales, formulada en un acto en las instalaciones de la Academia Militar de Venezuela en Caracas, el ministro Padrino escribió a través de su cuenta en la red social Twitter, ratifico toda mi solidaridad con la Guardia Nacional que con tanta dignidad defiende la patria, siempre fiel a su deber y sereno en el peligro. Esto ante la jornada de represión en el paraíso en la cual resultó herido por un impacto de proyectil un efectivo de ese cuerpo militar. Más allá de lo que pudo suceder dentro de la institución militar y el alto gobierno, que pensar cualquier opción sería especular, lo cierto es que el ministro de la defensa Padrino se debate entre la atrocidad y la paradoja. Porque como bien lo señala el concepto del diccionario de la lengua española que le confiere varias acepciones a saber, crueldad grande, dicho o hecho muy necio o temerario, error o disparate grave, insulto, increpación de fuerte carácter ofensivo, su exigencia, luego de 67 días de protesta, no es menos que un hecho necio y temerario. Necio porque es su total responsabilidad la actuación de los efectivos militares por cuanto es la cabeza de la institución armada. No es menos que un disparate en el momento que vivimos en el país donde se producen, a menos que este oficial quisiera desmarcarse de los robos registrados por guardias nacionales, por ejemplo, ante un auditorio repleto de oficiales del ejército. Y no existe duda de que su intervención es un insulto, una ofensa para todos los venezolanos que han sido víctimas y somos testigos de las violaciones de derechos humanos causadas durante este tiempo de represión. Según el filósofo Aristóteles, una paradoja es la expresión de una idea que manifiesta lo contrario de lo que se quiere decir y que es producto de dos ideas irreconciliables. Basta solo con hacer seguimiento a las declaraciones de algunos de los voceros del gobierno, como es el caso del ministro de la defensa, para saber que, quizás sin proponérselo, incurre en una paradoja en su discurso ante la incoherencia de lo dicho. Hablar de paz, pero utilizar tácticas represivas que demuestran lo contrario. Y si tomamos otro ejemplo, el gobierno quiere sentarse a hablar de diálogo y paz con una oposición a la que se califica de terrorista y que supuestamente fomenta lo que califica como la guerra económica en Venezuela. ¿Sobrevivirá el ministro de la defensa a las atrocidades que ha señalado cometen dentro de la institución militar los efectivos de la Guardia Nacional que están en la calle reprimiendo? ¿Sobrevivirá como líder militar, si es que lo es, a sus propias paradojas?